El estado de Oaxaca reportó una fuerte caída en el envío de remesas desde los Estados Unidos. De acuerdo con el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, en el 2013 se presentaron las peores cifras registradas durante los últimos años. Pues tenemos una muy, digo, muy mala noticia en lo que fue el 2013, porque recibimos 1.255.50 millones de dólares. Es la peor caída desde la gran crisis económica de los Estados Unidos en el 2009, que recibimos 1.290 millones de dólares. Es decir que, digamos, esa es la mala noticia durante los cinco años. El mejor año fue en 2011. Según las autoridades, una de las causas que provocaron la caída de remesas fue la deportación de miles de oaxaqueños, así como la disminución de migrantes que intentan cruzar la frontera. Esta situación ya afectó a miles de familias oaxaqueñas que dependen de estos recursos para el sustento de su hogar. El esposo de Paola dejó su natal San Pedro X Tlahuaca hace varios años en busca del sueño americano. Al principio todo iba bien, incluso pudo construir su casa. Sin embargo, de un tiempo para acá, sus ingresos mermaron considerablemente. Sí, está muy difícil la situación, y más ahorita que abajo mucho el trabajo. Y pues ya empezó el frío otra vez. Lamentablemente para las autoridades, el comportamiento a la baja en remesas continuará este año. Para Diario Marca, Rubén Cruz. Gracias. Gracias.